El senador del PAN, Salvador Vega Casillas, aseguró en Morelia que él no aparecerá en ningún video que lo vincule con el crimen organizado porque no le vendió su alma al diablo. Yo no voy a aparecer en ningún video porque no conozco a ninguno, yo no le he vendido el alma al diablo. El panista confía en que con la difusión de estos videos salga todo el mal que existe en Michoacán y tanto ha lacerado a sus habitantes. Yo espero que toda esa podredumbre termine de salir y que no se oculte, que no se oculte, esa podredumbre tiene que salir. Michoacán, no vamos a rescatar Michoacán mientras no terminemos de sacar toda esa pus que nos tiene enfermos. A pregunta expresa sobre si declinaría a favor de Luisa María Calderón o Marco Cortés en caso de que no le favoreciera el respaldo de su partido para buscar la gubernatura del estado, Vega Casillas dijo que no lo haría porque el método aún no está definido. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.